En 2015, Guatemala se comprometió con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, cuyo propósito es combatir la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y combatir el cambio climático. Para lograr este compromiso es un ejercicio participativo liderado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, por mandato del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR. El país articuló los ODS con su Plan Nacional de Desarrollo CATUN 2032 y definió las 10 prioridades nacionales de desarrollo. Estas son reducción de la pobreza y protección social, acceso a servicios de salud, acceso al agua, gestión de los recursos naturales, empleo e inversión, educación, seguridad alimentaria y nutricional, fortalecimiento institucional, valor económico de los recursos naturales, ordenamiento territorial y reforma fiscal integral, las cuales requieren el trabajo conjunto y coordinado de todas las entidades del Estado, así como el apoyo de la cooperación internacional. En su rol de Secretaría Técnica del CONADUR, CEGEPLAN es responsable de coordinar junto con el Instituto Nacional de Estadística, INE, el seguimiento y evaluación de la Agenda, buscando analizar el avance en el cumplimiento de las prioridades nacionales de desarrollo en Guatemala. El 2 de diciembre de 2016, el CONADUR instruyó a CEGEPLAN elaborar la estructura de la Estrategia de Implementación, en la cual se definieron los roles, competencias y atribuciones de cada una de las instituciones públicas, según el punto resolutivo 15-2016. De esa cuenta, Guatemala ha presentado tres informes nacionales voluntarios, en el 2017, 2019 y 2021, ante el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Con la finalidad de contar con un mecanismo de seguimiento al avance de las prioridades, hoy se cuenta con la plataforma PND.gt, la cual ha sido creada dentro de la arquitectura tecnológica de CEGEPLAN, garantizando así el acceso de información a todos los ciudadanos, actores claves y personas interesadas que requieran información sobre el avance y la situación de las metas e indicadores a los que Guatemala les da seguimiento. De esa cuenta, el rol de CEGEPLAN ha podido dar la guía necesaria para cumplir con las agendas nacional e internacional para que Guatemala sea un país con desarrollo y sostenibilidad con el objetivo de que nadie se quede atrás. Unidos transformamos Guatemala.